Un universo no se compara con lo que tú llevas dentro Una dulzura, un sentimiento que me dice que eres más que especial Tu ternura me lleva a volar Si me hablas, empezo a tartabudear ¿Cómo puedo yo describir lo que eres tú? Si un minuto, basto para atrapar mi atención Si una estrella cae y se convierte en flor Tú serías aún más bella Pues no existe una palabra para vos Si pudieras en el cielo hacer un castillo Tú, princesa, serías distinguida entre otras reinas Tu belleza me deleita y me hace suspirar Te confieso que de ti no me quiero apartar ¿Cómo puedo yo describir lo que eres tú? Si un minuto, basto para atrapar mi atención Si un minuto, basto para atrapar mi atención Si una estrella cae y se convierte en flor Tú serías aún más bella Pues no existe una palabra para vos Perdición a mi historia Serías aún más bella